El tema este de la cultura global que yo compartí con ustedes, como les aclaré, solo desde algunas aristas, tiene que ver con inquietudes personales también. Yo, si bien vengo de la filosofía, en el último tiempo, la verdad que estoy un poco cansado de la filosofía académica y me quiero dedicar básicamente a la escritura y la literatura. Ya publiqué dos libros de cuentos, ahora dentro de poco va a salir el tercer libro de cuentos. La verdad que me quiero instalar como escritor, me quiero dedicar a la escritura, para ser sincero. Y estoy escribiendo una novela ahora y la segunda tengo pensado escribirlo sobre estos temas, pero de forma literaria. Es decir, una novela que lleve a pensar y a reflexionar el cruce de algunos de esos procesos globales que yo les comenté ayer, pero expresado de forma narrativa y literaria. Un poco eso es también lo que a mí me mueve a nivel personal en este momento, a interesarme mucho por estas cuestiones. Ahora, yo les adelanté, el día de ayer también, que luego de esa primera introducción a una sociedad global, ciertos procesos planetarios, este encuentro, segundo, lo íbamos a dedicar a hacer un recorrido uniendo distintas imágenes para pensar el tema del arte. Pensarlo, digamos, en dos dimensiones fundamentales. Creo que no hace falta que les aclare que todo es complejo y, por supuesto, que el arte es otro fenómeno muy complejo. Pero, digamos, entiendo que hay dos ideas fundamentales para organizar una aproximación al tema del arte y su presencia en esta cultura contemporánea donde todo se globaliza o puede propagarse rápidamente. Una tiene que ver con cierta idea del arte en relación con lo metafísico, con la búsqueda de la belleza, el arte en relación con la política, el arte en relación a una posible transformación social. Esa primera dimensión del arte, que va a ser la primera parte de nuestro encuentro de hoy, para darle una organización filosófica y también lógica, digamos, que primero vamos a recorrer el arte desde un modelo de conexión. Conexión con, digamos, conexión con el ser, por qué no Dios, en algunos casos, conexión con la búsqueda profunda de lo espiritual, del sentido, del significado. El arte conectado con una idea de cambio, de transformación social, como también dijimos. Es decir, la primera secuencia del arte, vamos a ponerlo bajo esa idea, un arte que se conecta con ciertos procesos que superan al propio hecho, elaboración artística. Y en la segunda parte, la otra idea que vamos a usar como organizadora, organizadora, aunque esto sea una paradoja, porque justamente ayer insistimos que una característica de los procesos globales tiene que ver con la conectividad. Aunque esto sea una paradoja, la segunda idea, segunda parte, después de un break, que vamos a hacer, tiene que ver con algunas perspectivas de un arte contemporáneo que nace en la posguerra, algunas porque es mucho más vasto, intrincado, complejo, laberíntico, el escenario artístico, global, algunos perfiles que lo vamos a ubicar bajo cierta idea organizadora, que es la idea de un arte que justamente se desconecta en esta época de la hiperconectividad, un arte que se desconecta de algunas búsquedas que para el arte anterior, digamos el arte del siglo XIX, el arte de la primera mitad del siglo XX, eran búsquedas esenciales. Cierta tendencia del arte de la posguerra, lo vamos a presentar, bajo cierta desconexión con esas grandes búsquedas del arte anterior. Desconexión con la búsqueda de una belleza objetiva, de una realidad trascendente espiritual, metafísica o una idea de un arte que actúa como un factor de transformación social o de cambio cultural. En ese sentido, la idea del arte como una forma de conectividad con lo trascendente, digamos, y el arte de la posguerra que llega hasta nosotros bajo cierto impulso o tendencia de la desconexión. Entonces, en ambos casos seleccioné algunas posibilidades. Y respecto a la primera parte, el arte que busca una conexión con ciertas búsquedas esenciales, decidí empezarlo con el Romanticismo. El Romanticismo es una filosofía, una cosmovisión que a comienzos o en la primera mitad del siglo XIX se opuso a esa cosmovisión ilustrada de la modernidad clásica. Recuerdan que ayer les había hablado. El Romanticismo como filosofía e interpretación del mundo, de la vida, después se manifestó en ciertas áreas muy esenciales para lo romántico como el arte. El arte romántico, la pintura romántica, uno de sus exponentes más esenciales, se expresa en la pintura de Eugène de la Croix. De la Croix es el autor de esta pintura que seguramente todos la conocemos, la habremos visto, incluso usada como publicidad en algún lugar, que es la libertad guiando al pueblo. Una imagen icónica del arte romántico y del arte moderno en general. Pero ¿por qué la elegí para empezar este itinerario? Porque la libertad guiando al pueblo es una pintura que de la Croix hace como una expresión del espíritu revolucionario republicano, francés, en 1830, cuando la unión de los hombres trabajadores, de los burgueses, se unieron para poner un límite a Carlos VIII, rey, con una intención de volver a un gobierno absolutista, a una monarquía sin límites. Por lo tanto, libertad guiando al pueblo, pintura romántica, claramente se conecta, se vincula con ese fervor de lo político. El arte expresando un ideal de liberación política, de construcción de una sociedad republicana. Ahí está un ejemplo de un arte que se conecta con ese tipo de ideales políticos superiores. Ahora, antes de avanzar, arriesgo de que, si me quedo en cada imagen, como lo estamos haciendo, vamos a tener que estar hasta las 2 de la mañana, pero digamos, les agrego, por si a alguno le interesa, el tema del arte como un estímulo, como un alimento para eso, que el romanticismo dentro de la pintura romántica, dentro de la historia del arte moderno, es muy importante porque, de alguna forma, el romanticismo va construyendo un camino de liberación del color en la pintura moderna. Y esa liberación del color, respecto al soporte de la forma, es muy importante porque su consecuencia máxima, la liberación del color respecto a la forma, de alguna forma va a ser la pintura extrapta. Y a la pintura extrapta después vamos a llegar. Ahora les digo, para aquellos que les pueda interesar la historia del arte en particular, que el color, como un factor más importante que el dibujo, la línea o la forma, en la composición de una imagen, empieza con la escuela veneciana de pintura, de la segunda mitad del siglo XVI, el Veronese, por ejemplo, el Tintoretto, el Tiziano, esa escuela veneciana que empieza a darle más importancia al color, que es un factor sensualista, porque está destinado al placer del ojo, que a rigor geométrico de un dibujo, en base a la armonía, a la perspectiva. Bueno, punto, punto. Ahora, pasemos a la siguiente. Pasemos a la siguiente. Bueno, vamos a seguir con la idea. Un primer paradigma, estoy proponiendo más desde una idea pedagógica, pero también desde ciertas miradas filosóficas respecto al arte en la modernidad. Otro ejemplo de un arte en una fase de conectividad, con alguna búsqueda ideal, la podemos encontrar, o yo lo voy a proponer que lo encontremos en Monet, en una de las pinturas de la serie de los anúfares. Es decir, ahora ya dejamos el romanticismo, seguimos en el siglo XIX, dejamos el romanticismo, y ahora nos vamos al impresionismo. El impresionismo, Monet, Manet, Degas, Renoir, Pizarro, es una pintura que tiene algo así como una filosofía, que se relaciona con ya no pintar la realidad tal como la ve el ojo, sino pintar la realidad tal como la siente, tal como la experimenta el artista. Por eso es que impresionismo es justamente la pintura que testimonia la impresión, la recepción subjetiva del artista, respecto al modelo. Tengan en cuenta que en el siglo XVI, Leonardo le sugería a sus discípulos que para hacer una buena pintura, esa pintura tenía que ser lo más parecida posible a la realidad tal como la vemos. Por lo tanto, entre la realidad duplicada en un espejo y la realidad duplicada en el lienzo de un pintor, tendría que haber la mayor similitud posible. El paradigma que subyace ahí es una pintura que busca una duplicación de lo observado. En cambio, en el impresionismo, es decir, se buscaba una imagen de rigor objetivo. Ahora, en el impresionismo, la presencia del sujeto empieza a crecer. Por lo tanto, la impresión subjetiva del artista es la que manifiesta su forma personal de percibir el impacto de la luz sobre los colores. Punto. Por otro lado, la serie de los ninúfares de Manet se inscribe en otra búsqueda del impresionismo. La luz es lo que permite que el ojo ingrese a la fiesta de lo visible, de el pensar, de ver distintos colores y formas. Pero la luz, la luz del sol, no es una magnitud invariable. La luz va cambiando durante el día. Y por lo tanto, el impacto de la luz sobre una misma realidad, los ninúfares que flotan en un río, esa luz que cambia durante el día, va haciendo que lo iluminado, los ninúfares, se manifiesten de formas distintas. Por lo tanto, ahí está ese tenor filosófico de una búsqueda impresionista en la pintura. Es decir, no simplemente pintar una escena, sino a través de esa escena manifestada en distintos momentos del día, con una luz diferente, dar a entender que lo que parece que es una misma cosa, un ninúfares, cambia y es distinto, de instante a instante. Porque la luz de instante a instante impacta de forma distinta sobre una misma cosa. Y por eso, las cosas cambian en el devenir del tiempo y según el distinto impacto de la luz de instante a instante. ¿Se me entiende? Entonces, ahí, el arte impresionista está conectado con una búsqueda filosófica. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. ¿Se me entiende? Siguiente imagen. Ahí está. Ah, gracias. Bueno, esta imagen es otro ejemplo de un arte de la conectividad, según la idea organizadora que les propongo, porque es una de las pinturas de la serie de las botas de campesina de Van Gogh. Hay otro ejemplo de una serie de pinturas en Van Gogh que, para que esto no sea demasiado largo, no la incluí, se los comento, ustedes seguramente lo habrán visto, en algún lugar, es la famosa serie de los girasoles de Van Gogh. Es decir, estas botas, esta es una de las imágenes de la serie, de las botas de la campesina de Van Gogh, fue interpretada desde una meditación filosófica, estética, artística, de forma célebre por Heidegger, en sobre la verdad de la obra del arte, donde, digamos, Heidegger proponía que el arte abre o manifiesta una visión del mundo, una intuición del mundo en distintos horizontes históricos. Entonces, esta imagen de Van Gogh, según Heidegger, no es sólo una imagen de unas botas humildes de campesina, sino que, al pintar las botas de campesina, al mismo tiempo está pintando un mundo donde esas botas de campesinas tienen un significado particular. Porque al pintar las botas de campesina, Heidegger propone, Van Gogh está pintando también un mundo, una trama de relaciones que hacen a ese mundo, porque, por ejemplo, la bota de las campesinas remite a la tierra que pisa la campesina, protegido sus pies por la bota. La bota de campesina supone que con las botas pisa el surco de la tierra arada para que la tierra sea fértil. Con las botas de campesina, la campesina a veces pisa también la tierra que ha recibido una lluvia o el rocío, es decir, la tierra que se pone en relación con el cielo. A partir de la bota de la campesina, la campesina se identifica con su condición de campesina, con su lugar dentro de un conjunto de faenas, de labores tradicionales respecto a la gente de campo, respecto a la gente campesina. Por lo tanto, cuando Van Gogh pinta la bota de campesina, esta imagen se está conectando con la expresión de un mundo. No es simplemente la imagen de unas humildes botas de campesina. Vamos a la siguiente, por favor. Ahora, vamos a hacer un salto o vamos a ingresar por primera vez a lo que es el universo de las vanguardias clásicas. las vanguardias históricas. Vamos a llamarlo así por un tema de orden expositivo, pedagógico. Es decir, empezamos a ingresar al terreno de las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. En este terreno del arte, de la modernidad, continuamos con esa voluntad, con esa conexión del arte respecto a alguna búsqueda, algún tipo de ideal, alguna experiencia que desborda la propia elaboración artística, como les sugería. Seguramente habrán reconocido ya esta imagen, es una de las más icónicas del arte de vanguardias, del arte del siglo XX. Es el famoso urinario de Marcelo Champ. Marcelo Champ elaboró una búsqueda artística de vanguardia en la década del X, en el siglo XX, bajo el alero, bajo la mentalidad del dadaísmo, bajo el espíritu dadaísta. El dadaísmo es una de las más significativas vanguardias del siglo XX. Ahora, y yendo a una definición lo más breve y precisa posible, cuando hablamos de las vanguardias, en términos generales, cuando hablamos de las vanguardias artísticas, estamos hablando de movimientos artísticos que se auto-perciben bajo una actitud combativa de enfrentamiento, de lucha, de rechazo, respecto al arte oficial de su tiempo. Por eso es que un primer rasgo del espíritu de la vanguardia se vincula con esa actitud hostil, beligerante, respecto al arte aceptado por la cultura oficial y en el caso de las vanguardias, primera mitad del siglo XX, el referente a criticar, a superar, a destruir el arte oficial frente al cual las vanguardias se oponen es el arte académico, es el arte realista, es el arte figurativo, es el arte que tiene la bendición de la gente culta, burguesa, es el arte cuyos pintores se formaron en las solemnes academias de bellas artes, por lo tanto el arte de vanguardia, primer matiz de su espíritu es el que combate un arte que repite la representación figurativa, es decir, de la realidad tal como la vemos. y un segundo una segunda manifestación del espíritu de las vanguardias tiene que ver no en todos los casos pero sí en muchos de estas vanguardias clásicas, un segundo matiz que lo habíamos adelantado creo ayer tiene que ver con que la vanguardia artística a comienzos del siglo XX entendió que el arte debía tener un compromiso político, que el arte debía ser parte de una liberación en la expresión en la creatividad artística que fuera un preámbulo de una liberación mayor una liberación política una liberación social el arquetipo de esa simbiosis entre arte de vanguardia y práctica política revolucionaria va a ser el surrealismo sobre esto después volvemos y un tercer aspecto del espíritu de la vanguardia y también de su metodología de difusión se relaciona con que las vanguardias siempre expresaban sus ideas de choque que apuntaban a prácticas de choque prácticas distintas de hacer el arte respecto al arte oficial a través de manifiestos las vanguardias siempre manifestaban su voluntad combativa su nuevo camino creativo por sendos manifiestos retomando esa actitud iniciada por Max Engels en manifiesto comunista de 1848 ahora situados en ese espíritu de vanguardias del comienzo del siglo XX van apareciendo una sucesión de estos movimientos el primero es el cubismo de Picasso con las señoritas de Avignon que seguramente ubican esa imagen voy a omitir en este momento hablar de la estética cubista digamos Picasso es el que inicia este movimiento que es muy importante que va a ser legitimado por un poeta francés llamado Apollinaire en 1909 aparece una segunda vanguardia que es muy significativa que es el futurismo italiano a partir de un manifiesto futurista aparecido en Milán escrito por un poeta Filippo Tommaso Marinetti que con el devenir del tiempo Marinetti va a representar el costado de derecha digamos de la vanguardia futurista porque apoyó las políticas totalitarias fascistas de Mussolini y además el futurismo italiano se oponía al arte oficial diciendo el canon de la belleza clásica la belleza de la victoria de Samotracia la belleza de las esculturas básicas incluso la belleza romántica tiene que ser superada por otro tipo de belleza que es la belleza del mundo moderno de la tecnología de la velocidad de los ruidos de la vida urbana y por eso Marinetti después va a hacer una aloa de la belleza de los campos de batalla de las explosiones de los gases es decir es un costado que va a ser muy criticado ese futurismo va a ser muy criticado por Benjamin después pero es parte de ese fervor de las vanguardias el futurismo italiano 1909 y después va a haber un futurismo ruso también después de la revolución del octubre rojo Mayakovsky va a ser uno de los que va a dirigir ese impulso en su momento para volver a esta imagen la vanguardia que aparece después y que es muy importante es el dadaísmo el dadaísmo aparece en Zürich en Suiza en 1916 estamos en la primera guerra mundial muchos artistas no quieren ir al frente no quieren ser enrolados en los ejércitos porque muchos artistas eran partidarios de ideales pacifistas y observaban que las guerras casi siempre las guerras y muchos más una guerra como fue la primera guerra mundial más que vinculada con una cuestión de defensa de la tierra de la patria tenía que ver con ideales con ambiciones económicas disfrazadas de ese nacionalismo exaltado de aquel entonces entonces muchos artistas buscaron refugio en Suiza porque Suiza era un país neutral y uno de esos artistas que va a asumir el liderazgo de dadaísmo Hugo Ball va a hacer una propuesta a otros artistas exiliados que se reunieran en un café llamado Café Voltaire para compartir experiencias de agitación artística y así por esa convocatoria de Hugo Ball nace el dadaísmo en ese café Voltaire en Zürich 1916 y desde su patria suiza el proyecto dadaísta se va a ir ramificar hacia otras filiales digamos de Europa y también de Francia y digamos que va a haber una filial neoyorquina que es la que Duján va a abrir cuando se traslada de París a Nueva York y en una exposición de arte independiente propone para ser saltada como obra en esa exposición el famoso urinario y el contenedor de botellas también y una rueda de bicicleta y este es un tema que podríamos estar largamente pero a ver el urinario que están viendo de Duján era parte de ese espíritu vanguardista de rechazar el arte anquilosado burgués realista de la época el arte valorado por la gente bien la gente culta la gente de la alta sociedad y demás es decir tenía un significado ante todo de provocación de rechazo del arte instituido Duján no pretendió les agrego sentar como después muchas veces he escuchado que Duján pretendió sentar un nuevo canon de belleza me parece que eso es un poco no comprender un poco la lógica del daísmo se trataba de romper rechazar el supuesto arte de la cultura dominante de la cultura oficial y abrir el camino hacia otra forma de experimentación por lo tanto digamos que el daísmo era una vanguardia fuertemente conectada con el arte como exploración de nuevos caminos creativos para una expresión total del ser humano más allá de los límites de lo que es artístico o lo que no es artístico por el arte de su tiempo vayamos a por favor a la siguiente imagen puede ser bueno dentro del espíritu de vanguardias dentro de ese arte que busca conectarse con ciertos ideales políticos con una trascendencia creativa con un fervor creativo otra otra forma de conexión de este arte que ahora estamos evocando para después contrastarlo con el otro el de la posguerra y digamos sería la conexión del arte de vanguardia con una meta de trascendencia metafísica o espiritual ahora bien cada uno de los temas que vamos a ver son temas que requerirían estudios muy largos pero yo trato de ubicárselos con el mayor orden y rigor posible para que vean esta primera idea el arte en conexión con ciertas experiencias que desbordan el propio acto de la elaboración artística como les propongo acá llegamos a una de las improvisaciones de Kandinsky a ver cómo resumo esto y Kandinsky es uno de los grandes pintores creadores de la pintura abstracta lo abstracto como una de las manifestaciones de vanguardia del arte de vanguardia fundamentales en la primera mitad del siglo XX si alguno de ustedes quiere continuar este tipo de estudio viendo que a través del arte podemos pensar el arte y lo que desborda el arte también agreguemos en el año 1912 Kandinsky que era virgen ruso pero que se radicó en Munich en Alemania tuvo su lugar de realización como artista principalmente Kandinsky Basile Kandinsky en 1912 publica un libro que lo pueden buscar conseguir que es sobre lo espiritual en el arte sobre lo espiritual en el arte de Kandinsky es uno de los manifiestos de filosofía del arte fundamentales del siglo XX ahora Kandinsky también inició un movimiento artístico en Munich junto con Paul Klee un pintor suizo junto con Franz Mark Mark M-A-R-C Mark que pueden ir a buscar su obra a la web que fue un pintor con un estilo particular que buscaba pintar el mundo desde la mirada de los animales Frank Mark que murió en la guerra de trincheras de la primera guerra mundial junto con Mark con Paul Klee Kandinsky y con Schoenberg el famoso músico de la música de vanguardia en Viena dos decafónica que primero se inició como pintor y después pasó a la música ese conjunto de artistas crearon mediante una exposición y un catálogo lo que se conoce como el movimiento expresionista en su segunda fase la vanguardia expresionista en su segunda fase tiene que ver con The Blower Writer El Ginete Azul que fue iniciado por estos pintores el expresionismo como vanguardia justamente buscaba expresar poner afuera una intuición del artista del núcleo espiritual de la realidad vamos a decirlo así se puede decir que el que inicia la búsqueda expresionista por la imagen pictórica puede ser también por la poesía puede ser también por el cine puede ser también por la música o el teatro en el expresionismo lo que se busca poner afuera decíamos es una intuición de un nervio profundo metafísico de la vida fíjense un arte conectado con un propósito de expresión de una realidad espiritual de una realidad trascendente aunque esta palabra en este tiempo suene media como sospechosa ese tipo de arte su gran precursor quizás fue Van Gogh se suele muchas veces presentar a Van Gogh como un pintor proto expresionista porque en la serie que yo les había mencionado de los girasoles en el famoso cuadro de la noche estrellada que estaba haciendo Van Gogh tal como él lo decía en sus famosas cartas a su hermano Teo que estaba haciendo quería por la pintura expresar poner afuera expresar una intuición de la vida que hay bullendo dentro de las cosas por lo tanto el artista expresionista busca poner afuera en el exterior a ser visible una intuición del espíritu que anima invisiblemente las cosas todo esto suena muy metafísico pero bueno muchachos así era el arte de la vanguardia era la búsqueda de lo profundo ¿qué le vamos a hacer? aunque esto pueda parecer aburrido o nebrumoso actualmente entonces Kantinsky por la pintura extrapta como expresionista buscaba expresar hacer visible lo invisible hacer cercano lo lejano expresar poner afuera una intuición de un núcleo metafísico de la realidad esto está desarrollado sobre lo espiritual en la obra de arte es decir la pintura extrapta uno de los grandes logros del arte de vanguardia lo extrapto pretendía expresar una experiencia de realidad más intensa y auténtica que la supuesta realidad que se manifiesta por los medios figurativos de la pintura por los medios puramente reproductivos como llamamos naturalistas o realistas es decir si la realidad escapa a lo que vemos si la realidad escapa a las formas colores que vemos si la realidad escapa a la combinación de las formas que vemos ¿dónde está la realidad? la realidad está en algo que no vemos en principio el artista intuye esa realidad y después mediante los recursos plásticos de la pintura intenta acercarnos a esa intuición de esa realidad invisible ahora incluso esto lo podemos razonar si un artista pretende expresar una realidad invisible universal que escapa que escapa a lo que vemos va a recurrir a los medios figurativos a los medios naturalistas no va a expresar combinaciones de formas y colores distintas esta es una de las improvisaciones de Kandinsky fíjense que incluso la palabra improvisación significa que Kandinsky veía una relación entre la pintura la música los sonidos e incluso la psicología de los colores como lo desarrolla en su obra pero digamos que la pintura abstracta que muchas veces se entiende que solo se expresa a sí misma la pintura abstracta es lo que solo se dice a sí mismo sin ninguna otra pretensión esta es una afirmación que te me jago cautela porque en el caso de algunos pintores abstractos fundacionales de lo abstracto en el horizonte de las vanguardias me permito manifestar que véanlo como una opinión que me parece que no era exactamente así la pretensión del arte abstracto de solo representarse a sí mismo de solo expresarse a sí mismo que lo abstracto solo remite al cuadro abstracto en su comienzo me parece que lo abstracto quería remitir el cuadro abstracto era un medio para expresar algo que nos trasciende y nos incluye como una realidad invisible y espiritual y creo que Candisky lo dice bastante claramente en ese texto que les recomiendo ahora además y permíteme agregarle Candisky era teósofo pero decía un movimiento que ahora quizás no dice nada pero que era muy influyente en la Europa de comienzos del siglo pasado del siglo XX que era la teosofía que era un intento de unir el occidente con sus categorías de racionalidad de lógica pensamiento objetivo con el oriente vinculado con la intuición la mística la espiritualidad ese movimiento teosófico del cual surgió en su momento por ejemplo Krishnamurti fue sumamente animado ahora fíjense Candisky uno de los pintores abstractos y los teósofos y otro gran pintor abstracto por favor la siguiente imagen a ver si no me equivoco en el orden la próxima imagen ahí está otro gran pintor abstracto ¿quién es este? Mondrian también era teósofo Mondrian expresó su estética a través de unos manifiestos del neoplasticismo donde mediante esta combinación de líneas de figuras cuadradas ¿qué quería manifestar Mondrian? obviamente una realidad que el artista intuye que no se encuentra en lo que podemos ver de modo tal de sacarnos del mundo que vemos para hacernos intuir ese mundo espiritual universal invisible por los medios plásticos de la abstracción la pintura abstracta se extrae se separa de las formas naturalistas tal como la vemos y el universo de la pintura abstracta por lo tanto para un Kandinsky para un Mondrian entiendo que nos pone en comunicación con una realidad algo real nos pone en conexión la pintura abstracta nos pone en conexión con algo real existente pero de tipo espiritual hablar de esto en esta época medio como no sé a veces pienso que me van a mirar acá al borde y directamente llevarme en cadenas y demás pero era así ¿qué le vamos a hacer viejo? era así había una búsqueda de algo profundo algo metafísico algo espiritual universal que le da sentido a la vida pasemos a la siguiente por favor bueno ahora en ese clima del arte de las vanguardias otro camino pero que también estaba movido por un gran apetito de conexión del arte como una forma de conexión con una visión más poderosa de la realidad es el arte surrealista y digamos acá viene una pintura que es parte de la prehistoria de la imagen surrealista es un canto de amor 1914 Giorgio de Quirico un pintor griego que se desarrolló principalmente en Italia que entre 1912 y 1919 cultivó un estilo de pintura que no fue el único en su historia creativa que es lo que se conoce como pintura metafísica la pintura metafísica de Giorgio de Quirico era una pintura que a este artista le fue inspirada por el efecto mágico según él de la luz del atardecer brillando en las plazas del norte de Italia en ese momento del crepúsculo con esa luz difuminada espectral lánguida del atardecer Giorgio de Quirico percibía que las cosas querían manifestar su reverso que las cosas querían desnudar lo que ocultan en el reverso y para expresar el reverso oculto de las cosas bajo la inspiración de esas plazas italianas crepusculares Giorgio de Quirico concibió este tipo de pintura la pintura metafísica que observan que es una pintura que trata de liberar la mente de los procesos lineales lógicos bajo los cuales pensamos cotidianamente es decir nosotros la mente generalmente une las cosas a partir de esquemas que aprendemos por la experiencia yo salgo de mi casa imagen A voy caminando hacia la esquina ¿qué imagen podría parecerseme? imagen B la imagen de lo que yo sé que hay a la vuelta de la esquina por ejemplo eso es un ejemplo de concatenación lineal de ideas nosotros repetimos un orden de las ideas de los hechos de las imágenes y esa repetición ordenada es una estructura lógica ahora para los artistas de vanguardias como para los para yo yo de Iquirico los surrealistas la realidad se manifiesta más intensamente cuando salimos de los esquemas lógicos cuando pasamos del ordenamiento lineal lógico hacia algo que sería la experiencia de lo alógico ¿qué pasa si la realidad no es solo una estructura lógica? esto si acudimos a los ejemplos de la crueldad la violencia la injusticia en la historia creo que no tenemos que avanzar mucho más para darnos cuenta que en la vida humana la lógica no es el principio fundamental que ordena nuestra vida pero digamos la ciencia como forma de conocimiento nos dice más allá de la subjetividad del conflicto humano en la realidad que estudia la ciencia en las leyes existe un orden matemático existe una estructura lógica ¿lo estoy volviendo loco yo? entonces si la realidad se basa en una estructura lógica para nuestra perspectiva para los artistas para los surrealistas la realidad del orden lógico a lo sumo es un aspecto superficial de la realidad no es la realidad plena la realidad plena en términos del psicoanálisis freudiano que tanto impactó en los surrealistas es la realidad del inconsciente y el inconsciente ustedes saben que ya Freud en la interpretación de los sueños en el año 1900 decía el inconsciente tiene sus leyes pero no son las leyes de la sucesión lineal y lógica sino que son una legalidad que tiene que ver con la libre asociación de imágenes que por ejemplo se nos manifiesta en los sueños que es una manifestación del inconsciente nocturna de forma pareja para los surrealistas para Giorgio de Kiriko asociando libremente imágenes fuera de los esquemas lógicos que nosotros conocemos hacemos que la realidad pre lógica más primaria más profunda se manifieste esa realidad es más intensa esa realidad es más creativa esa realidad es más auténtica es una realidad libre una realidad que no está sometida al orden de la lógica es una realidad que fuera del control de la lógica existe la libertad de la creación de lo nuevo de lo inesperado ¿me hago entender? ahora en el caso de Giorgio de Kiriko la búsqueda de un arte que sugiere la salida de la lógica y la libre combinación de las imágenes para vernos a esa realidad más intensa se ve acá ilustrado porque observen en la vida cotidiana y esto es parte de ese orden lógico digamos un guante no sería esperable verlo un guante que puede tener distintas funciones que le podemos dar un guante no sería dable lógico esperar que se manifieste junto a una pelota verde quizás para el juego de los niños o que se manifieste junto a un rostro de yeso que sería más propio encontrarlo en un atelier de un escultor y que tanto el rostro como el guante de naranja estén clavados en lo que parece que es el dorso la parte lateral de una construcción que de esas construcciones que Giorgio Di Grico encontraba en las plazas italianas observen lo que está proponiendo el artista es combinar de forma no lineal de forma no lógica objetos que en la vida de lo cotidiano de lo lógico nunca estarían al lado del otro por lo tanto Giorgio Di Grico unía en un espacio común el espacio común de la imagen unía objetos totalmente diferentes heterogéneos que en la vida lógica nunca estarían combinados pero esa realidad de la libre asociación inconsciente más primaria a la cual el arte quiere llegar si en ese nivel más primario de la realidad las cosas se combinan se asocian libremente ahí está esa potencia creativa inconsciente en el fondo de lo real que los surrealistas buscaban expresar por distintas técnicas y en el caso de la pintura la pintura surrealista va a continuar este tipo de combinación libre de objetos heterogéneos y distintos que en la vida lógica nunca estarían uno al lado del otro Breton el artista el poeta el pensador que le va a dar forma doctrinaria a su realismo en 1924 pueden buscarlo el primer manifiesto de Breton se lo encuentra fácilmente en la web el primer manifiesto surrealista de Breton 1924 Breton va a quedar impresionado con este tipo de pinturas en una exhibición de Jojo de Kirik en París en 1919 y al ver este tipo de imágenes es como que surgió la luz en sus propias búsquedas personales y entendió que ahí estaba un camino de vanguardia un camino de otro arte para expresar una realidad más libre y más primaria que es la búsqueda del surrealismo pasemos por favor a la siguiente imagen bueno este es otro ejemplo de la libre combinación de objetos que en la vida conocida cotidiana nunca uno estaría al lado del otro que es otra imagen de las plazas esas plazas que inspiraban a de Kirikko y que forma parte de la serie de las pinturas metafísicas observen que cosas que en la vida conocida nunca estarían una al lado del otro acá están libremente asociadas una chimenea de una fábrica junto con objetos de madera que son propios quizá de algún ambiente artístico y junto con distintos estilos arquitectónicos esa combinación de lo heterogéneo esa libre combinación de lo heterogéneo de lo distinto es una confirmación de cómo George de Kirikko construía las imágenes siendo precursor inspirador de la pintura surrealista y su conexión el arte surrealista en conexión con esa realidad más creativa de la libre asociación ¿podríamos pasar a otra imagen por favor? Pochetto ahí está bueno esta es una pintura de 1931 que seguramente ustedes lo verán es una de las pinturas más emblemáticas de uno de los máximos exponentes de la pintura surrealista que es el catalán Dalí la persistencia de la memoria de 1931 más que hacer un análisis en sí mismo de la esquiva significación simbólica de la imagen por parte de Dalí lo que quería que advertieran es la confirmación por parte ya de un pintor explícitamente surrealista de este tipo de imagen que es combinar objetos que nada tienen que ver en principio entre sí que nunca aparecerían en orden uno junto al otro en la vida conocida en la vida habitual hay una libre combinación de objetos heterogéneos y esa pintura surrealista que se basa en la libre combinación de objetos distintos heterogéneos como Breton lo sistematizó en sus manifiestos buscan producir un efecto de asombro que abra la conciencia hacia esa realidad de lo inconsciente de la libre combinación de imágenes de forma nueva imprevisible esa realidad más creativa que está fuera de la lógica fuera de los límites de la lógica y de la conciencia esta obra de Dalí es una obra no puse otras también por la cuestión del tiempo porque porque Dalí es un artista complejo el mito trágico del ángelo de Milet de eso sí vamos a hablar ahora y les comento que Dalí se dijo surrealista desde sus orígenes de su formación en París compartiendo camaradería con otros artistas como Miró como Breton como Eluar un poeta ese grupo surrealista de la década del 20 se dijo Dalí surrealista hasta 1951 donde Dalí hasta su muerte cultivó lo que llamaba otra etapa que era la pintura mística que tiene sus propias coordenadas aunque quizás era surrealismo de otra manera por lo que nos interesa ahora esta imagen de Dalí surrealismo es otro ejemplo entonces de un arte de la conectividad un arte que busca una conexión con una experiencia de realidad de otro tipo esa realidad llamada como realidad surreal por los surrealistas esa realidad que los surrealistas buscaban que la descubriéramos con los ojos abiertos en estado de vigilia y no solo en el sueño en la noche por eso que los surrealistas propalaban la consigna de que el arte surrealista nos educa para soñar con los ojos abiertos es decir para poder acceder a esa dimensión de esa realidad más creativa inconsciente no solo en la pasividad del suelo nocturno sino como parte de una búsqueda en el mundo de la vida despierta en un intento de transformar la experiencia de la realidad una realidad más creativa una realidad atravesada por la libertad creativa con significaciones políticas sobre eso después vamos a volver también pasemos por favor a la siguiente imagen bueno esta imagen nos retrotrae al arte en principio figurativo de la pintura francesa de mediados del siglo XIX esta pintura de Millet el famoso Ángelus de Millet Millet elaboró ahora verán la conexión con Dalí ahora en unos instantes esta pintura de Millet fue concebida por este artista después de su éxito en París él y otros artistas que habían sido consagrados en los ambientes parisinos en cierto momento advirtieron que era un peligro para el artista ensolvecerse embriagarse en exceso con el aplauso con el premio con el reconocimiento con una vida quizás más dedicada a satisfacer el ego del artista que el arte como un camino de superación de una búsqueda de una vida más intensa es por eso que Millet fue a Barbizon a una localidad en el interior rural de Francia donde Teodoro Rousseau un pintor había formado una escuela la escuela de Barbizon que era una escuela de pintores que son precursores a los pintores impresionistas porque acuérdense que los impresionistas habían introducido la pintura al aire libre la pintura de caballete al aire libre y eso un poco empezó con estos pintores de Barbizon que iban a la naturaleza iban al campo a pintar árboles la campiña escenas campesinas y de hecho esta es la primera vez en la historia del arte en que una escena campesina no es parte de un decorado sino que es el tema central de la pintura tiene toda una significación sociológica esto con Durero en 1506 por primera vez en la historia del arte el rostro humano retrato es el tema único de una pintura antes no era así la pintura siempre representaba temas religiosos de soporte bíblico el hombre en sí mismo empieza a ser tema único de la pintura en el renacimiento retrato pero que hombres hombres notables hombres vinculados con la nobleza con la aristocracia con el papado los propios artistas y sus autorretratos como por ejemplo los Rembrandt pero en el siglo XIX con esta pintura del ángelo de Millet por primera vez los campesinos su vida austera su vida rural se convierte en tema en sí mismo de la pintura ahora además de esta significación en sí mismo de la pintura Dalí mucho tiempo después observó esta pintura y sintió el inicio de un comienzo de un proceso de delirio un aspecto de la creación de la estética de la idea de creación en Dalí tiene que ver con el método paranoico crítico que es cuando ustedes saben que el delirio paranoico tiene que ver con una idea de persecución por ejemplo yo siempre soy perseguido por la idea que no hablo claro nunca estoy totalmente seguro entonces tengo esa persecución paranoica entonces por eso siempre le pregunto si me hago entender bien es una idea fija recurrente que nos persigue eso ya es un delirio paranoico es algo habla de señales de alarma respecto a mi cordura y todo eso pero en el caso de Dalí la persecución esa estructura delirante de persecución o paranoia desde la psiquiatría se convirtió en Dalí en el modo como él entendía el proceso creativo a lo que él lo movía la creación era un proceso paranoico crítico un delirio de persecución hay cierta imagen que en algún momento impacta en la conciencia del artista y esa imagen lo persigue desde una fijación paranoica ahora esa imagen delirante persecutoria fija de alguna forma es cribada por una respuesta creativa fíjense que la crítica viene de cribar es decir filtrar transformar algo entonces la imagen que nos persigue momento paranoico es transformada por la respuesta creativa respuesta crítica cribadora al filtro la respuesta del artista cuando vio el ángelo de Milet Dalí empezó a sentir que esta imagen detonaba un proceso delirante de persecución en él porque la imagen lo perseguía a todas partes la recordaba constantemente era parte de un delirio persecutorio algo parecido se puede encontrar en el relato de Borges al Zahir donde también hay una imagen que lo persigue y lo persigue al personaje y en el caso de Dalí esta imagen que lo persigue del ángelus de Milet la respuesta creativa respecto a esa imagen persecutoria delirante fija va a ser una serie de variaciones que en el trayecto de su obra creativa Dalí va a ser como respuestas creativas a esta imagen persecutoria que estalla en su mente al ver por primera vez el ángelo de Milet y no solo la respuesta de Dalí es una respuesta plástica creativa ahora les voy a dar un ejemplo posterior de una de las grandes variaciones de Dalí del ángelo de Milet sino que también la respuesta de Dalí fue ensayística fue por escrito tiene una obra que se la recomiendo publicada por Tusquet el mito trágico del ángelo de Milet donde explica esta fijación este delirio de la imagen de Dalí y también explica su idea del arte y su relación con lo inconsciente con Freud la libre asociación que yo le decía y la relación con el impacto del paisaje catalán sobre el Mediterráneo que me olvidé mencionarlo la pintura anterior ese fondo de montañas y como de playa tiene que ver con el Cabo de Creus que es el costado más oriental de la península ibérica sobre el mar Mediterráneo que es parte del paisaje natal en Cataluña de Dalí y el Cabo de Creus transmite una impresión de algo primitivo algo antiguo y la geología del Cabo de Creus esos paisajes que remiten algo muy antiguo muy primitivo es algo que estimula también el descenso o el ascenso del artista a lo primitivo del inconsciente y su capacidad de libre combinación de las imágenes ahora cuando la imagen del ángelo de Millet lo persigue ¿no nos estoy aburriendo con todo esto? cuando el ángelo de Millet el ángelo de Millet es una imagen que lo persigue y lo persigue a Dalí la respuesta creativa de Dalí pasemos a la imagen siguiente por favor el atavismo del crepúsculo esta es una de las variaciones creativas más conocidas hizo muchas de esa imagen delirante persecutoria fija el ángelo de Millet que vimos anteriormente y fíjense que de vuelta al entorno es ese paisaje de una geología arcaica el crepúsculo también el crepúsculo detonaba en en de Quirico como decíamos la impresión de algo mágico que surge de las cosas es decir el crepúsculo la muerte de la tarde ese momento como misterioso entre la tarde que se va y la noche que se aproxima el paisaje primitivo de las rocas de la dureza geológica todo eso envuelve a esta variación el atavismo es una imagen que remite a algo primitivo arcaico el atavismo el crepúsculo esta variación del ángelo de Millet y de vuelta vemos que en este caso de su realismo Dalí lo paranoico crítico estamos frente un arte que se conecta con una búsqueda relacionada con lo primitivo lo primario lo más auténtico lo más creativo que descansa fuera de la conciencia fuera de lo directamente conocido pasemos por favor a la siguiente imagen bueno este es otro ejemplo el surrealismo fue muy versátil fue muy amplio y otro de los grandes pintores del surrealismo que de vuelta lo vamos a sumar a esta idea con el obra constante del arte en una fase de conexión con algún tipo de experiencia de superación o de acceso a una realidad amplia o realidad más intensa creo que corresponde este posible ejemplo esta pintura de Magritte René Magritte el pintor belga surrealista René Magritte del año 1964 se llama la gran guerra y expresa el pensamiento que acompaña a la pintura surrealista de Magritte como buen surrealista Magritte combina objetos heterogéneos distintos que producen ese efecto de salida de lo habitual de lo conocido pero hay un elemento que se agrega a esto la pintura de Magritte la gran guerra alude a la guerra pero para que haya una guerra tiene que haber por lo menos dos términos en enfrentamiento entonces ¿cuáles son los términos que se enfrentan en la gran guerra sugerido por esta imagen? es la guerra entre los objetos que se superponen vean que ese ramo de de flores de violetas ese ramo cubre el rostro del personaje es decir que si el ramo se retiraría nosotros podríamos ver el rostro invisible está oculto Magritte incluso hay un famoso ensayo de Foucault piensa estas consecuencias de la estética o de la filosofía del arte de Magritte esto no es una pipa de Foucault publicado por Anagrama Magritte postulaba que no existe lo invisible en sí mismo no existe lo invisible en sí mismo es decir todo es visible todo se muestra es decir Magritte cuestiona una categoría filosófica tradicional que nos presenta una realidad que se divide entre la esencia lo oculto lo invisible y la apariencia el fenómeno lo que se muestra para Magritte no existe esa división entre la apariencia y el fenómeno entre la esencia y lo que se muestra para Magritte todo se muestra todo es fenómeno todo se aparece solo que a veces aquello que se aparece se convierte en invisible por ejemplo el rostro de la mujer se aparece es un fenómeno es algo que se muestra no oculta nada se muestra pero no lo podemos ver por la superposición de los objetos por lo tanto la gran guerra es la guerra entre los objetos donde uno se justapone se superpone al otro y genera como un resto la invisibilidad no podemos ver algo no porque pertenezca a algo invisible que nunca podemos transponer sino porque lo invisible es un resto es un efecto de esa guerra de superposición entre los objetos de esa forma Magritte vinculaba su arte surrealista con un propósito filosófico su arte era una expresión de una forma de pensamiento que nos dice que la realidad es manifestación total que la realidad es siempre fenómeno es lo que se aparece y nunca es lo que se oculta el artista de alguna forma trata de acercarnos a ese pensamiento y proponiéndonos una explicación distinta de lo invisible lo invisible no es aquello que desborda a nuestra capacidad de ver sino que lo invisible es aquello que no podemos ver cuando nuestro ver se limita solo a un acto físico yo no puedo ver el rostro de la mujer porque hay algo que se superpone y me lo impide pero si agrego el factor del pensamiento mi pensamiento mis ojos no pero mi pensamiento si pueden ver intuir el rostro de mujer que se oculta detrás del ramo de violetas de vuelta vean que en esa forma de concebir el arte el arte surrealista de vuelta estamos persiguiendo un arte que está en cierta conexión con una búsqueda de un mayor realismo una búsqueda filosófica de un concepto más amplio de realidad pasemos por favor a la siguiente imagen bueno si se trata de ver otro ejemplo de cómo el arte por otros caminos plásticos incluso con otra filosofía subyacente también busca una conexión con una experiencia de una realidad más intensa más amplia podemos pasar a el ámbito de los muralistas mexicanos ese gran momento quizás último de un sentido épico monumental liberador progresista como gran impulsor de la creación artística Diego Rivero Orozco Sicairos la triada de los grandes muralistas mexicanos esta es una obra es uno de los murales que está en el palacio de las bellas artes en la ciudad de México que tiene una historia con ribetes anagóticos primero digamos que muchos conocen a Diego Rivera por su relación matrimonial conflictiva con Frida Kahlo Diego Rivera es uno de los artistas superiores entiendo de un arte figurativo en el siglo XX olvidé hacer un énfasis en que la pintura surrealista olvidé hacer énfasis en ese momento la pintura surrealista sigue siendo una pintura figurativa pero no realista naturalista la pintura surrealista no es pintura abstracta salvo el caso de algunos ejemplos como Rodolfo Mata por ejemplo el pintor chileno surrealista que cultivó como una suerte de surrealismo abstracto pero los grandes referentes del surrealismo son pinturas figurativas solo que sus figuras no remiten a las figuras que conocemos sino que las combinan libremente como lo que planteamos una pintura figurativa surrealista que nos abre a otra percepción de la realidad acá tenemos otro ejemplo de pintura figurativa pero la pintura figurativa de los muralistas mexicanos busca hacer de la pintura un instrumento para un acto de conciencia político-social para un acto de crítica desde una intencionalidad izquierda respecto a los componentes siniestros conflictivos contradictorios del capitalismo y sus desigualdades y sus tramas de dominación la pintura moralista buscaba ser un instrumento figurativo para un acto de crítica digamos casi en términos marxistas del capitalismo instituido la anécota que les comentaba de esta pintura de esta pintura mural de Diego Rivera tiene que ver con que en principio esta imagen Rivera la había concebido para el centro Rockefeller en Nueva York y esto les comento que este es un detalle de la parte central del mural no es una figura completa porque en la composición de la pintura hay como áreas simbólicas por un lado está el obrero el trabajador en el centro del universo es decir el obrero como el centro del proceso productivo del proceso industrial generador de ganancias cuya centralidad no es reconocida por el sistema de la plusvalía capitalista para la visión digamos marxista de Rivera claro el centro de la historia es la lucha de clases y es la clase que promete la liberación la de los trabajadores la del proletariado por lo tanto el trabajo y el trabajo pleno obrero está en el centro de la historia está en el centro del universo el trabajador es el que domina el universo un universo como un universo máquina el hombre el hombre trabajador es el que domina controla al universo desde ese lugar simbólico de centralidad ahora en la parte izquierda en la parte derecha se distribuyen multitud de figuras esta esta complejidad o esta riqueza de las figuras las presencias humanas con un significado muy característica del muralismo de Diego Rivera entonces en la parte izquierda hay una un conjunto de personajes entre los cuales por ejemplo se encuentra Darwin que por un lado representan la ciencia moderna la evolución la ciencia como parte del dominio de los procesos físicos y materiales pero también la ciencia moderna como ciencia aplicada como tecnología es parte de un proceso mayor en el cual hay que incluir el uso de esa ciencia y sus logros por la estructura capitalista de Occidente entonces de alguna forma está la ciencia el capitalismo uno de los términos el de los dueños de los medios de producción enfrentados a los proletariados en el esquema de lucha de clase marxista y del otro lado aunque esto es un detalle de la parte central alcanza para que distingan claramente el rostro de Lenin después si vieran la imagen completa va a aparecer el rostro también de Marx el rostro de Engels el rostro de Trotsky creo que no hace falta que les avance demasiado para que entiendan por qué Rockefeller ordenó que se interrumpiera y fuera destruida el mural ahora Rivera aceptó como ha sido esto de retirarse de Nueva York sin realizar ahí su fresco pero después lo hizo en su ciudad de México y con un propósito de transmitir una loa al trabajador una loa al obrero también es un canto de homenaje a la dignidad del trabajo en general y también si me permiten en esta mentalidad de una pintura figurativa de grandes proporciones épica monumental que busca alimentar una conciencia crítica revolucionaria del orden instituido hay un elemento filosófico de base un poco más profundo que si me permiten tiene que ver por ejemplo lo que la escuela de Frankfurt esa escuela de neomarcismo nacido en Frankfurt en 1924 nos propone como una autocrítica respecto al marxismo es decir el marxismo compartía con la mentalidad del pensamiento ilustrado racionalista y de la visión vitalista del mundo el marxismo compartía la valoración del trabajo como esencia del ser humano y a partir del trabajo el hombre dominando la naturaleza dominando los procesos naturales Benjamin también en su famoso ensayo sobre el fin de la historia hablaba de cómo los socialistas compartían con los capitalistas esa exaltación de un trabajo la noción de la fábrica como un medio de abrazar y dominar a la naturaleza y eso también coincide con el hombre en el centro de todo dominando la naturaleza no el hombre desbordado asumiendo su límite por una naturaleza que no comprende ni domina como yo les proponía un poco ayer respecto a la mentalidad rural campesina ¿se acuerdan? en oposición al urbano sino que en este caso tanto la cultura dominante como la cultura de oposición de izquierda marxista a pesar de sus diferencias comparten algunas cuestiones el trabajo como vía de dominación de una naturaleza reducida a máquina y recursos naturales el pensamiento como una forma de coincidir en que la historia en la historia la civilización alcanza su sentido principal en la historia del hombre fundamentalmente por lo tanto a pesar de toda su vocación de pintura figurativa crítica una pintura como alimento de una praxis marxista hay cierto antropocentrismo de base entiendo opino para observar que es común tanto a la cultura del capitalismo triunfante como a la cultura crítica marxista cierto antropocentrismo compartido por ambos en cuanto a que el hombre está destinado por su historia y por su trabajo a dominarlo todo una idea que quizás puede ser merecer legítimas y saludables críticas entiendo ahora pasemos a la siguiente imagen por favor ah bien bueno esto confirma este camino del arte en conexión con una búsqueda de transformación política que es lo que vemos hablando a partir de Rivera y lo que estaba también yo les decía en la mentalidad surrealista es decir yo les había adelantado que el surrealismo además de liberar el inconsciente la libre asociación de imágenes esa realidad más primaria más creativa el surrealismo entendía que la vanguardia artística tenía que aliarse con una acción política partidaria de transformación por eso es que la cúpula surrealista en la década de 20 se afilió más al partido comunista francés muchos surrealistas después se van a desengañar con esa alianza entre arte de vanguardia y política una de las razones tiene que ver con la infiltración que empieza a darse en el occidente de las acciones autoritarias detractoriales del estalinismo 1937 Stalin impulsa los llamados juicios de Moscú que hoy esto está aceptado por los historiadores es algo muy difícil de discutir fue una práctica de limpieza dentro del partido respecto a todos aquellos personajes de la vieja guardia y otros funcionaron más jóvenes que podían significar una amenaza a Stalin para el control total del partido entonces mediante juicios sumarios arbitrarios decenas de miles de soviéticos identificados con la revolución bolchevique fueron llevados al paredón de fusilamiento y muchísimos de ellos cuando empieza la desestanelización perdóneme cuando muere Stalin en 1953 y viene Nikita Khrushchev empieza una crítica dentro del propio partido bolchevique respecto a los excesos de Stalin entonces cuando los aspectos autoritarios de Stalinismo empiezan a llegar a Europa occidental muchos empiezan a cuestionar que el camino de la transformación de izquierda en Europa deba estar asociado con el camino de Stalinista eso explica que en la década de 60 por ejemplo surge una New Left una nueva izquierda uno de cuyos postulados era un camino de izquierda pero sin la ex Unión Soviética pero fíjense Bretón que era la cabeza teórica del surrealismo Bretón el manifiesto surrealista del 1924 Bretón de alguna forma siempre fue un nostálgico no se resignó a quebrar esa asociación entre el arte de vanguardia surrealista y una práctica política comunista de transformación del capitalismo y un testimonio de eso es la visita que le hizo a Trotsky en México fíjense esta imagen tan reveladora de tanto valor histórico esta es una imagen de 1938 que nos muestra a Trotsky Diego Rivera en el centro y a Bretón ambos asociados por una ideología política común y tanto Rivera el muralismo a su manera como comentamos como Bretón desde las playas surrealistas entendían que Trotsky representaba un camino de una izquierda todavía potencialmente revolucionaria en el mundo de aquel entonces de hecho Trotsky y Bretón van a compartir la escritura de un manifiesto por el arte revolucionario independiente un último ejemplo de unión de sinergia entre las consignas surrealistas de arte y un camino político de izquierda recuerden que Trotsky había terminado en el exilio por sus desavenencias sus discusiones justamente con Stalin cuando Lenin en 1924 cae primero enfermo y se aleja del poder y después muere estalla la puja por el poder que Stalin va a ganar va a vencer en esa puja y su gran enemigo de ese momento era Trotsky Trotsky era un intelectual judío profundamente que era de orígenes mencheviques se acuerdan que los mencheviques eran los más moderados después se hace bolchevique se compromete plenamente con la revolución bolchevique con el octubre rojo y fue el virtual creador del ejército rojo Trotsky ese ejército rojo que aseguró el proceso bolchevique derrotando los ejércitos blancos de la contrarrevolución se acuerdan 1920 21 Trotsky era partidario de la revolución permanente es decir una revolución que empieza en la ex Unión Soviética y debía como una sota de cruzada expanderse al mundo en cambio Stalin tenía la idea de la revolución bolchevique para un solo país para la Unión Soviética Trotsky abandonó Rusia se exilió pero de alguna forma su pensamiento seguía siendo una amenaza para Stalin era la alternativa de otra forma de organizar el comunismo y de hecho organizó la Cuarta Internacional ese famoso congreso mundial comunista lo reorganizó Trotsky con sus propias consignas donde una de sus consignas era el centralismo democrático en la organización bolchevique ideas que Lenin había querido impulsar pero que no pudo hacerlo por su muerte y que fueron abandonadas por el autoritarismo burocrático de Estado el dirigismo el verticalismo muy conocido de Stalin y dado que Trotsky siempre fue una amenaza para Stalin acuérdense que en 1940 poco tiempo después de esta imagen un español infiltrado que era parte de la NKBD que era el servicio secreto de la ex Unión Soviética se infiltró entre los allegados en el ámbito íntimo de Trotsky y lo mató con un golpe contundente de un objeto metálico a Trotsky en 1940 esta imagen por lo tanto testimonia ese camino de un arte en la conexión con una experiencia liberadora de transformación cultural política el arte como parte de un camino hacia la libertad no solo de la expresión artística sino hacia la conquista de una libertad política mayor por lo menos en el imaginario utópico según como se lo vea de esta asociación de intelectuales y artistas pasemos por favor a la otra imagen porque ya me acuerdo bien bueno vamos a acelerar porque quiero hacer un break para que después pasemos a la otra parte esta pintura pertenece a un pintor del neo-expresionismo abstracto norteamericano cuando termina la segunda carta Barnum Newman es el pintor el artista neo-expresionista abstracto norteamericano Barrett Newman Newman era muy amigo y compañero de ruta de Mark Rocco veremos luego de esto una imagen a propósito de su arte el neo-expresionismo abstracto norteamericano también tuvo un gran exponente que fue Jackson Pollock recuerden por un lado representaba la continuación de la voluntad del expresionismo europeo que lo vimos a partir de de Kandinsky es decir un arte que debe expresar poner afuera una intuición de una realidad más intensa con otros con sus medios plásticos particulares pero además yo en la ficha les dejo un capítulo de un libro el abuso el abuso de la belleza de Arthur Danto que es un crítico de arte contemporáneo muy interesante son sus obras esta obra se las recomiendo en su conjunto pertenece a la colección de Paidós Estética le dejó un capítulo vinculado a la construcción de lo sublime en el arte del siglo XX expresado por ejemplo por Newman por Rocco y digamos que ese apetito de lo sublime es otro ejemplo de un arte que busca una conexión con esa experiencia más amplia intensa y rotunda de la realidad como siguiendo un orden venimos insistiendo para unir los distintos ejemplos e imágenes la verdad que me gustaría mucho pero es como que el tiempo se va a convertir en un obstáculo hablarle un poquito una genealogía de lo sublime a nivel estético y filosófico por ejemplo lo sublime a ustedes que les parece a que nos puede remitir algo sublime a ver así dejo hablar yo también tanto sí sí pero por ejemplo lo sublime que puede producir nosotros cuando percibimos algo que nos parece sublime ¿cómo? nos achica efectivamente un efecto de una experiencia lo sublime es la realidad fuera de los límites la realidad inconmensurable inabarcable por ejemplo Kant en un ensayo del siglo XVIII llamado sobre lo bello y lo sublime decía lo bello es el día la noche y lo sublime ¿qué quería decir con esto? digamos metafóricamente la belleza pertenece al día porque la experiencia de la belleza depende de la contemplación de formas ordenadas proporcionadas simétricas tengan en cuenta el arte clásico el arte clásico su ideal de belleza es una belleza basada en la simetría en la unión armoniosa en la unión armoniosa en la proporción entre las partes el cuerpo humano en la escultura en la escultórica clásica por ejemplo desde Fidias hasta el David de Miguel Ángel la belleza responde a las formas ordenadas que vemos en cambio la noche en la oscuridad es aquello que disuelve las formas la noche aún tachonada por las diminutas estrellas titilantes de la noche el fondo de la noche es el espacio la negrura cósmica inconmensurable porque no se la puede medir no se la puede abarcar no se la puede limitar por lo tanto lo sublime como experiencia filosófica antropológica como una forma de la percepción humana lo sublime remite a la percepción de una realidad ilimitada la noche los paisajes desérticos los paisajes esteparios el horizonte marino son ejemplos de algo sublime natural ahora un pintor romántico alemán muy importante Kaspar David Friedrich el gran pintor paisajista romántico alemán tiene una pintura que se lo recomiendo que es un monje frente a la orilla del mar pude haberlo puesto pero la verdad que se me pasó de Kaspar David Friedrich y justamente sugiere lo que acá el amigo dice es decir un efecto de lo sublime es que al percibir una realidad que no podemos abarcar que no podemos abrazar dominar el efecto en el hombre es un efecto de anonadamiento nos sentimos empequeñecidos superados por la experiencia sublime de esa realidad superior intensa inabarcable y esa búsqueda ese arte conectado con una experiencia de sublimidad sublimidad que de alguna forma devuelve al hombre a su conciencia de finitud a la conciencia de su límite es parte de una búsqueda de este arte neoexpresionista cultivado por ejemplo por Barnum Newman en esta obra de 1957 Onemet I en el MoMA en Nueva York donde Osama trata de un lienzo que es creado bajo una estrategia pictórica que Newman compartió con Rocco que es la pintura de los campos de colores que es una pintura que podría parecer en principio monocroma pero en un sentido estricto no lo es no solo por las bandas de ese azul casi negro y blanco sino porque en muchas de estas pinturas hay sutiles grabaciones sutiles capas de un mismo color pero con una diferente intensidad por lo tanto es una pintura que construye campos de colores donde muchas veces son dos colores o un mismo color pero pintado con una leve diferencia de intensidad en el conjunto de la obra en el caso de esta pintura de Bernard Newman es un lienzo de grandes proporciones que busca infundir en el espectador en el contemplador de la obra ese efecto de estar frente a algo sublime frente a algo mucho más amplio justamente el carácter abstracto de la pintura el que sea abstracto que no haya figuras las figuras limitan las figuras necesitan de límites las figuras son un límite y limitan el espacio en cambio frente a lo abstracto estamos frente a un tipo de espacio que no está limitado por las figuras y que por lo tanto remite a cierta impresión de algo ilimitado inabarcable sublime y el efecto de la contemplación de lo sublime es el anonadamiento es uno de los efectos posibles de vuelta el arte se está conectando con el deseo de una experiencia espiritual de superación o de autocomprensión o de meditación de introspección de el sujeto que se torna reflexivo y piensa en el lugar del hombre en el universo el hombre es una parte finita siempre desbordado por una realidad superior inabarcable sublime la última foto de esta etapa la siguiente imagen si puede bueno siguiendo esa pintura abstracta de los campos de colores Marroco fue uno de los grandes representantes de este tipo de pintura que de vuelta entiendo claramente nos agrega nos enriquece con otro ejemplo de esta dinámica de un arte que busca conectarse con experiencias de superación o de modificación de la realidad inmediata o la realidad culturalmente aceptada Marroco era letón fue inmigrante en Estados Unidos llegó a Estados Unidos siendo muy niño había nacido en 1903 sin hablar inglés siempre tuvo una ideología anarquista siempre tuvo una postura de rechazo del poder de cuestionamiento del autoritarismo de los poderosos del control del control de los individuos en una sociedad sin genuina libertad y esa ideología anarquista Rocco la sentía ligada la sentía en conexión con su pintura abstracta en contra de lo que podría llegar a parecer que la pintura abstracta no podría tener ese tipo de intencionalidad en 1958 Rocco fue convocado por un edificio de vanguardia el edificio Silgran frente a Park Avenue en Nueva York que se estaba construyendo bajo los planos de Miel van der Rode un arquitecto racionalista vanguardia en aquella década y Philly Johnson un arquitecto que después va a ser un referente de la arquitectura postmoderna Marroco fue convocado para hacer pinturas para digamos decorar las paredes de un restaurante de lujo en uno de los pisos de la parte superior del edificio Marroco pretendía que sus lienzos monocromos como es este caso llevaran a los comensales a la gente de mucho poder adquisitivo que representaba esa sociedad que él rechazaba la sociedad del poder y demás él buscaba que esos lienzos monocromos llevaran a la perplejidad a la indignación o algún tipo de meditación a la gente que iba a comer bajo un menú muy costoso acorde a su poder adquisitivo y al voltaje de sus ambiciones o a su lugar social entonces Rocco pretendía que inquietara inquietara a esa gente esos lienzos y que aunque se asignaran y dijeran ¿qué es esto? y se pusieran a meditar sobre el sentido del arte por ejemplo algo fuera de su mundo de pragmatismo de búsqueda de ganancias y demás después de poner sus lienzos que después van a ser repartidos por muchos museos Rocco se dio cuenta que la respuesta de ese público era la absoluta indiferencia que no le provocaba ningún tipo de malpliquidad y demás si estaba ahí en un lugar lujoso eso tenía que significar que era un arte aceptado por el mercado del arte y que representaba lo más valioso del arte entonces cuando Rocco vio que ese propósito de hacerlos pensar hacerlos inquietar sacarlos de su lugar a esa gente no tuvo ningún efecto totalmente indignado rompió el contrato no lo cobró y retiró sus obras y alguna parte de esos lienzos están en la Tale Gallery en Londres ahora la imagen que tienen acá es como un testamento de esa unión de una pintura abstracta que surge de la reunión de las vanguardias a comienzos del siglo XX y ese arte que busca la conexión con una experiencia espiritual de mayor amplitud o de percepción de una realidad más profunda y más significativa y creo que el ejemplo es muy claro porque está enfrente de la Capilla Rocco la Capilla Rocco fue creada en 1971 por una familia filantrópica que contrató a Rocco para crear 40 lienzos de proporciones apreciables monocromos o con muy leves diferencias en la presentación del negro para ser exhibidas al interior de esta capilla que es una capilla que es una suerte de declaración de principios contra el sectarismo religioso porque la Capilla Rocco lo que la mueve es una filosofía de real ecumenismo es decir una capilla que esté abierta a un acto de contemplación de los que se sienten identificados con las distintas religiones o para aquellos que no se sienten identificados con ninguna religión es decir es una declaración de un ecumenismo real que abre sus brazos a la diversidad de creencias y de interpretaciones de la vida y el propósito de la de la contemplación en la capilla de Rocco ven que hay asientos hay otras fotos donde se ve gente sentada y viendo las pinturas Rocco buscaba que las personas dentro de la capilla sentadas frente a los lienzos magnéticos monocromos abstractos a partir del estímulo de esas imágenes ingresaran en una actitud contemplativa meditativa introspectiva que llevara a la intuición de esa realidad que supera nuestros límites esa realidad que remite a algo sin forma algo abstracto a esa noche quizás sublime ilimitable incontrolable es decir un acto de contemplación un acto de elevación espiritual un acto de conexión por la pintura por el arte a esa experiencia de amplitud espiritual ante una realidad que supera nuestros límites nuestra finitud y que de alguna forma quizás nos pueda llevar a una reflexión sobre nuestro sentido en esta existencia o por lo menos una meditación sobre nuestra limitación nuestra pequeñez nuestra humildad dentro de un mundo o frente a una realidad que trasciende límites y que no hay nada que la limite bueno estamos en la primera secuencia una traza una huella en el arte moderno donde el arte se siente comprometido con cierta conexión con experiencias de superación de elevación del ser humano sea metafísicas espirituales o políticos sociales donde por lo tanto el arte de alguna forma es desbordado el acto de elaboración artística es superado por esas experiencias superadoras y de amplitud espiritual o político social y vamos a hacer un break y después del break vamos a ver algunas imágenes solo algunos ejemplos de quizás otro tipo de arte el de la posguerra el que llega hasta nuestra escena globalizada que reivindica que el arte reclama la libertad total y que no debe estar conectado con ningún tipo de búsqueda de algún tipo de experiencia que sea distinta a la experiencia de la libertad de la expresión de la manifestación creativa entonces si les parece hacemos un descanso y después seguimos vamos a empezar vamos a ir a una forma de entender el arte que es limitada y además con el propósito de abrir distintas lecturas respecto a lo que sería un fenómeno muy intrincado aunque con algunas características generales entiendo de lo que podría ser el arte de la posguerra que es el arte hasta nuestro tiempo y que por lo tanto es el arte de la época de la globalización es un arte que participa de los procesos globales y por lo tanto para ingresar a esta la imagen anterior para ingresar a este arte que yo les propongo para tener una idea ordenadora porque se trata de manifestaciones muy diversas que ahora hacemos la idea de un arte que va rompiendo unos supuestos imperativos o una supuesta necesidad de un arte conectado con la búsqueda de ciertas experiencias superadoras y que va más allá del puro acto artístico y para empezar a sumergirnos en esa otra construcción artística pensé que era adecuado que empezáramos con una imagen que integra varios motivos creativos o artísticos de Andy Warhol ustedes seguramente lo conocen Andy Warhol y Andy Warhol es un representante es el gran maestro del arte pop que ya se inscribe en ese espíritu artístico de la posguerra digamos un arte que empieza a tener su elaboración década del 50 60 y en esta no perdón si puede ser la anterior están con problemas técnicos hay una conspiración hay una ¿qué será que la CIA está mandando señales qué sé yo no sé ahí está ahí está bueno ¿ustedes acuerdan que Andy Warhol como representante esto es a propósito esto es a propósito mirá vos ahí está ahí está bueno por problemas técnicos terminamos acá entonces ¿qué le parece? ahí está bueno ¿ustedes acuerdan que Andy Warhol además de los motivos de su arte era muy hábil para difundirse a sí mismo para ser un representante publicitario de sí mismo esto esto lo tenía en común con Dalí aunque en búsquedas artísticas muy diferentes el arte pop de Andy Warhol forma parte de cierta mentalidad artística de la posguerra que creo que es representativa de esta experiencia de la desconexión del arte respecto a las experiencias que desbordan en un sentido de superación de trascendencia al propio arte ¿por qué? porque el arte pop justamente reivindica que el arte no es un medio para la liberación política la transformación cultural como decíamos antes o que el arte no es un medio un puente hacia una experiencia filosófica ontológica metafísica de la realidad el arte pop reivindica un parámetro de belleza alimentado nutrido por los exponentes sígnicos por los signos y las formas del mundo comercial creado por el capitalismo del mundo publicitario de los carteles de los afiches de los objetos creados por la industria es decir el mundo capitalista en lugar de ser algo a criticar impugnar o superar como en el paradigma artístico que antes evocamos a partir del arte pop es como que hay una suerte de tratado de paz entre un arte que se sigue pretendiendo de vanguardia y la sociedad que lo constituye la sociedad instituida el establishment digamos producto de esa alianza de ese vínculo pacífico entre el arte y la sociedad de consumo la publicidad el mundo comercial la sociedad capitalista el arte mismo se nutre de esas imágenes de la sociedad capitalista entonces fíjense por un lado las imágenes de mago que son transformadas una fotografía de mago transformada en una secuencia serial que sería como una variación de la producción en serie propia del mundo fabril capitalista fíjense la adopción como retrato artístico como figura artística de Elvis Presley que es un ícono por lo tanto de una cultura pop digamos y lo que está en el centro es quizá lo menos evidente como manifestación de ese arte pop que celebra el mundo instituido y ya no pretende desbordarlo sino de alguna forma dignificarlo legitimarlo por los recursos del arte en una oportunidad a Warhol se le ocurrió bueno ir a un supermercado y bueno comprar unas cajas de jabón brillo entonces bueno las cajas en el supermercado en aquel el supermercado son cajas de jabón para usar un propósito utilitario para lavar algo en cambio si esas mismas cajas que son producto de una producción en serie dentro del capitalismo y nuestra sociedad si esas mismas cajas se las saca de la góndola del supermercado y se las exhibe en otro lugar como una galería del arte para Warhol ese cambio de exhibición de los objetos resignifica la naturaleza mismo de los objetos porque en el supermercado esas mismas cajas eran parte del comercio los objetos utilitarios de la vida cotidiana pero esas mismas cajas sin ningún tipo de modificación material sin ningún tipo de valor añadido de algún tipo de elaboración artística simplemente por el hecho de llevarlo a una galería del arte para Andy Warhol se convierte en obras de arte a partir de ahora yo voy a tratar de llamar a silencio porque si no acá viene un desafío viene un desafío me voy a llamar a silencio entonces el cambio de lugar transfigura al objeto antes era objeto utilitario no artístico en el supermercado al ser trasladado a una un lugar aceptado por las instituciones del mundo artístico como un lugar de arte una galería el objeto deja de ser lo utilitario y se convierte en obra de arte y esto es parte de esa mentalidad del arte pop que digamos se desconecta de aquellas búsquedas más elevadas exigentes del arte y de alguna forma se convierte en un proceso de afirmación de confirmación del mundo instituido en el mundo publicitario en el mundo comercial hay cosas que legítimamente nutren una respuesta artística que celebra la cultura popular la cultura corriente es decir el arte pop pasemos por favor a la siguiente imagen bueno esto digamos que es una montaña de caramelos responde ya a lo que sería otra de las ramas artísticas tan frecuentes en el mundo contemporáneo y globalizado que son las llamadas instalaciones en este caso es una obra de Feli González García que es un artista cubano fallecido de Sida en 1996 que es estimado por ciertos críticos como un referente preclaro de la estética relacional antes de comentarle cómo esta imagen o esta instalación se vincula con eso que se llama estética relacional un comentario mínimo introductorio yo en la ficha entre algunas sugerencias que les hago está el libro de un crítico francés de arte Nicolas Borriot Radicante es un libro que hace unos años publicó Adriana Hidalgo Editora Radicante de Nicolás Borriot es un libro que propone que el arte contemporáneo se caracteriza por ser lo contrario del arte clásico moderno basado en el culto a las raíces es decir todo ese arte que antes nosotros llamamos el arte abierto hacia la la conexión con algún tipo de experiencia iluminadora elevadora de alguna forma en un arte que buscaba expresar las esencias expresar las raíces de la vida expresar un núcleo inmóvil esencial la estructura primaria profunda de la vida expresar el núcleo esencial de la vida por ejemplo un Kandinsky con todo aquello que les comenté ese arte de las raíces según Borriot es rebatido por los artistas contemporáneos de la posguerra que un poco bajo mientras que el modelo de la raíz y la expresión de una esencia un núcleo esencial era el soporte del paradigma del arte anterior la posguerra está un poco bajo la imagen inspiradora del resoma de Lesiano en cuanto en cuanto a que no hay puntos raíces estáticas sino que la realidad se construye a través de las ramificaciones las bifurcaciones las ramificaciones de líneas de redes que no están organizadas en torno a ciertos núcleos raíces esencias estables por lo tanto bajo el modelo de resoma o de la ramificación todo está en un continuo proceso de libertad de expresión que responde a distintas líneas de circulación distintos trayectos que el arte sugiere sin que esos trayectos sin que esas líneas sin que esas bifurcaciones resomáticas deban remitirse a un arte que busca conectarse con la expresión de esencias puntos raíces y móviles que serían parte de un mapa metafísico de la realidad de esa forma descentrado el arte sin raíces el arte sin esencias el arte sin conexión con unos supuestos soportes filosóficos metafísicos de la vida ese arte que se remite a la libertad de los puros flujos de los puros trayectos de las puras líneas que no expresan nada en particular ni se remiten a ningún centro de la realidad ese arte descentrado ese arte de la proliferación de la bifurcación representa un paso más alto en la libertad artística en la libre expresividad artística observen este arte resomático descentrado es un arte que proclama la ruptura de las conexiones hacia las raíces hacia un núcleo supuesto de la realidad es un arte sin raíces sin núcleos sin esencias sin horizontes sin metas sin una intuición de una realidad superior universal de alguna forma ya dada que el artista deba expresar me hice entender ahora esta liberación filosófica de un arte que no debe condicionar su expresividad a ninguna meta a ningún referente a ninguna raíz de alguna forma legitima que potencialmente cualquier práctica que se autopresenta como libre expresividad artística deba ser asaltada como arte una posible consecuencia de esta ampliación del campo de la expresividad artística incluye la estética relacional pero incluye antes y de una forma significativa y de esto creo que tendría que comentarles también lo que algunos observan como el gran pilar del arte descentrado sin conexiones con nada esencial ni trascendente del arte de este mundo globalizado que sería el arte conceptual es decir la idea del arte conceptual es que algo es artístico cuando se dice que es artístico algo es artístico cuando hay un enunciado una proposición que dice que esto es artístico por ejemplo si un artista presenta tres sillas en un lugar de exhibición una galería y acompaña la exhibición de las tres sillas con el enunciado o proposición esto es una obra de arte porque representa porque ilustra el concepto de la creación humana o la modelación humana de la madera por ejemplo eso para esta perspectiva legitima o introduce en el horizonte artístico a esa obra en arte no porque suponga un trabajo especial de los materiales artísticos mediante cierta excelencia o habilidad que los artistas se reivindicaban una habilidad compleja sino que hay una voluntad que expresa dice elabora un concepto una proposición que dice esto que presento acá es arte y representa esto o lo otro es decir arte conceptual algo que es artístico no necesariamente por los procesos de elaboración compleja de algo llamado obra de arte sino algo que es artístico porque hay una voluntad enunciativa del artista el artista es el que dice esto es arte y por lo tanto así debe ser aceptado arte conceptual ese arte conceptual sería una manifestación de este arte de la libertad expresiva llevado quizás a su ápice a su máximo bajo ciertas condiciones potencialmente todo puede ser por lo tanto arte ahí donde un artista dice esto es arte por esta proposición aquello que presenta aunque no haya pasado por un proceso de elaboración es arte de alguna forma las cajas brillo que vimos antes y una posible derivación de este arte de esta libertad expresiva artística total donde potencialmente todo puede ser arte tiene una consecuencia sociológica por ejemplo yo ayer no les mencioné que uno de los sociólogos observadores más reconocido de la posmodernidad es Shirley Povecki que en la década del 90 alcanzó gran difusión gran éxito editorial con un libro de anagrama llamada La era del vacío donde justamente describía muchas características de la sociedad postmoderna que coexiste con esta cultura globalizada que yo les comentaba ayer que era la cuestión del individualismo disfrutar el aquí ahora el hedonismo y Lipovetsky agregó entre otras nociones o categorías para describir las conductas la sociedad contemporánea habla también Lipovetsky de un capitalismo artístico la sociedad globalizada expresa un capitalismo artístico ¿qué significa esto? que todo aquello que es producido por las vías de la productividad utilitaria capitalista por lo tanto orientada hacia la ganancia todo aquello que es producido como objeto mercadería signo publicitario en el mundo contemporáneo es envuelto en cierta oriola de belleza en cierta aura de algo con dignidad bella orientado a seducernos o provocar un efecto de placer un ejemplo de como las mercaderías no son solo un acto productivo sino que son como la creación de belleza es la publicidad que de alguna forma la publicidad intenta presentar a las mercancías como parte de esos procesos de anuncios videoclips carteles donde las mercaderías son presentadas como una entidad bella y esto estimula el poder de seducción que ejerce una mercadería presentada como bella de cara a los consumidores a los compradores cuanto más de ellos los objetos generados por capitalismo y llevados a un mercado a una publicidad que estimula su venta mayor capacidad mayor intensidad de consumo y por ende mayor salud de la ganancia económica y del capitalismo otra forma de manifestar esto es algo que ya sugería Benjamin en este mundo del capitalismo avanzado la belleza lo estético relacionado con la belleza tiende a desbordarse hacia la vida cotidiana es lo que algunos críticos como Frederick Jason que es un famoso crítico de arte sobre los procesos postmodernos del arte también llama la estetización del arte siguiendo un poco a Benjamin perdón la estetización de la existencia siguiendo un poco a Benjamin es decir antes la belleza estaba en el atelier en las obras exhibidas en los museos en las galerías ahí estaba la belleza artística acotada a esos espacios de circulación en el capitalismo avanzado y también a partir de la invasión de las imágenes publicitarias por los medios por las comunicaciones satelitales que llevan a la globalización y todo lo que dijimos todo tiende a ser presentado como entidades bellas es decir se busca que las mercaderías tengan apariencia bella y de ahí despiertan la seducción la publicidad que invade la televisión busca bajo ciertos conceptos creativos artísticos vinculados con la imaginación y la fantasía darle cierta presencia de belleza y de hipnotismo y de fascinación a los objetos los carteles publicitarios cada vez tienen mayor presencia las luces nocturnas de esos carteles en la vida cotidiana en las calles estetización de la existencia capitalismo artístico la belleza no se limita a un valor de los artistas hacia su público en las galerías o en los museos sino que la búsqueda de una belleza como una forma de aumentar el deseo de consumo lo impregna todo y se hace presente incluso en las mercaderías en los objetos y ni que hablar en el celo de la arquitectura para embellecer la impronta de los edificios con los criterios o los estilos de un arte contemporáneo con mucha presencia del vidrio de las transparencias por ejemplo entonces estaríamos en una sociedad globalizada donde los criterios estéticos lejos de limitarse se absolutizan en cuanto que la pauta de la belleza es un valor fundamental para la dinámica del consumo para la salud del capitalismo a nivel planetario a nivel global por lo tanto el hecho de que todo pueda ser artístico no se limita a que cualquier cosa pueda ser artística según lo que los artistas dicen que es arte arte conceptual como arte le decía sino que en la propia reproducción de los objetos destinados al consumo dentro de la sociedad capitalista de alguna forma todo aspira a la condición artística a una condición estética apariencia bella no porque haya una estética que se ramifica hacia la calle hacia lo cotidiano buscando llevarnos una experiencia de superación espiritual por supuesto me parece ¿no? sino la estética la belleza es un valor útil para las estrategias de seducción consumista vía la elaboración publicitaria la forma publicitaria de presentar esa belleza de los objetos que nos reclaman su consumo que nos reclaman acudir a su llamado de venta entonces en ese contexto de ampliación de los criterios de lo que sería el arte el arte puede ser lo que el artista dice arte conceptual y el arte puede ser también aquello que supone el ingreso del espectador como co-creador del arte artístico y ahí llegamos o volvemos a la estética relacional y a este ejemplo se trata de una pila de chupetines el principio de la estética relacional consiste en que la obra no es solo creada por el artista sino que la obra también es creada por el espectador ambos son co-creadores de la obra hay una relación el acto artístico supone una relación entre el espectador y el artista como co-creadores por lo tanto el espectador de una pila de chupetines propuesta para interactuar con el público por un artista supone que la persona que contempla o que ve en esta pila pueden llevar chupetines pueden traer otros chupetines al día siguiente y por lo tanto la pila de chupetines es creada por el artista y por los espectadores no me hagan no me hagan no me hagan bueno entonces esto sería un criterio de estética relacional pasemos por favor a la siguiente imagen bueno otro de los grandes defendidos ponderados por Nicolás Borrió es Tira Manija es un artista de Tailandia que busca cultiva explícitamente la estética relacional es decir un acto artístico que supondría la participación del artista que propone y de los espectadores que observan la obra y después interactúan en la realización de la obra en una ocasión en una ocasión voy a poner acá mejor en una ocasión Tira Manija propuso una instalación en Nueva York donde hay sopa y entonces el público de la muestra participa en hacer la sopa y tomar la sopa es un ejemplo de estética relacional pasemos a otra imagen por favor bueno habrán visto imágenes de este fotógrafo Tani que estuvo también acá en Buenos Aires en Chile también este es un fotógrafo que también es hacedor de instalaciones que suponen la participación voluntaria y parece que siempre hay mucho fervor en participar de estas instalaciones de fotografía de los cuerpos desnudos arracimados en espacios públicos de las ciudades de este mundo globalizado que son las famosas instalaciones de los cuerpos desnudos de Tani los que participan y el propio Tani manifiestan que esta instalación artística capturada por la imagen fotográfica se vincula con el anhelo humano de romper los códigos autoritarios de la sociedad recuperando una libertad más plena a partir de recuperar la libre expresividad del cuerpo desnudo es decir la desnudez es como una forma de crítica de los límites de la ley de los excesos de la autoridad es parte de una posible crítica política hacia los excesos autoritarios de las sociedades y las leyes primero y una segunda legitimación de este tipo de instalaciones se vincularía con que la creación de estos grupos de personas desnudas de alguna forma generan un acto artístico una instalación compartida y capturada por el fotógrafo a partir de romper las inhibiciones y recuperar el valor expresivo de la desnudez de lo primario del hombre como de la condición primaria del hombre anterior a lo artificial de la civilización que es la que nos pone la ropa es decir que para volver a ser auténticos y primitivos habría que andar desnudo más tiempo desnudo pasemos a la otra imagen pasemos a la otra imagen esta es otra otra de las imágenes de las instalaciones donde la gente interactúa haciendo distintas figuras o composiciones la anterior en Barcelona me olvidé de mencionarles que pasa por ser la mayor cantidad de gente concentrada en la historia en un espacio público en la historia de Barcelona que tengo entendido esta otra imagen la verdad que no recuerdo de dónde es exactamente pero que remite eso que Túnek hace en distintas ciudades que es este tipo de instalaciones y sería otra otro ejemplo de un arte que digamos que en este caso pretende tener una conexión con una libre expresividad que roza algún contenido político pero que digamos no aspira a ese arte moderno clásico de un tipo de expresividad que suponga también lo espiritual o lo metafísico digamos pasemos a otra imagen por favor bueno ¿reconocen esto? hay una exposición itinerante de cuerpos plastinados acá tienen una imagen de los cuerpos plastinados de un médico alemán que es visto como artista también Gunther Van Hagens Gunther Van Hagens es un médico alemán que en la década del 90 en Heidelberg en un laboratorio de biología médica en Heidelberg empezó a experimentar con una técnica que él creó que es la técnica de la plastinación de los cuerpos que consiste en extraer el agua y los lípidos digamos la humedad de los tejidos a partir de un aceite y después inyectar en el cuerpo de esa forma previamente tratado unos restos unos residuos de silicona y eso genera un efecto de conservación del cuerpo incluso con la posibilidad de que los cuerpos sean manipulados en ciertas actitudes o en ciertas poses que es lo que permite hablar de los cuerpos plastinados de Van Hagens Van Hagens dice que el primer propósito de los cuerpos plastinados es un propósito didáctico es un propósito educativo es una forma de facilitar el estudio de la anatomía por ejemplo en las universidades y en ese sentido algunos ponen para legitimar la propuesta artística de Van Hagens como un continuador de las búsquedas de un conocimiento anatómico a propósito del cuerpo humano que a comienzos de la modernidad empezaron con Leonardo cuando Leonardo se acuerdan hacían esos famosos dibujos de los órganos interiores Leonardo mismo hacía la autopsia abría los cuerpos en una época donde abrir los cuerpos tenía ciertas dificultades la presión de la iglesia que lo veía como una profanación un acto que negaba la sacralidad del cadáver Leonardo hacía autopsia de los cuerpos para buscar un conocimiento de los órganos un conocimiento anatómico unas décadas después un italiano Andreas Vesalio en 1543 de la Universidad de Pavia escribió una famosa obra La fábrica del cuerpo humano donde él robaba cuerpos de prisioneros ahorcados o incluso de cementerios para después someterlos justamente a las autopsias buscando describir los órganos y así esa obra La fábrica del cuerpo es como un primer gran tratado de anatomía en los comienzos de la modernidad es decir la manipulación del cuerpo bajo una justificación de un conocimiento científico anatómico desde ese lugar en principio se legitima la técnica de los cuerpos plastinados con ese propósito de conocimiento didáctica educación de la anatomía lo que ocurre es que los cuerpos plastinados de Van Hagen algunos de ellos son parte de una exposición itinerante que ustedes por ahí escucharon que en Buenos Aires cada tanto llegan esos cuerpos plastinados y esto sugiere para muchos objeciones éticas cuestiones quizás reanidas con ciertos principios morales o incluso legales respecto a la perfanación de los cadáveres incluso algunos cuerpos plastinados parecería que Van Hagen los obtuvo en China comprándolos es decir de personas por las cuales nadie reclama digamos lleva un problema ético respecto a si el cadáver no es parte de la huella el recuerdo el resto de la dignidad del ser viviente y que por lo tanto aún la persona muerta de alguna forma es parte de una dignidad que debe ser respetada y no manipulada sea como sea las exposiciones de los cuerpos plastinados no son vistas por mucha crítica de arte solo como un hecho científico médico anatómico como decíamos sino que son vistas como otro hecho o instalación de tipo artístico pasemos a otra imagen bueno estas son las famosas planchas de Richard Sierra Richard Sierra es un artista minimalista escultor norteamericano que se caracteriza por el minimalismo como una tendencia artística les comento que el minimalismo tiene manifestaciones muy interesantes es una vanguardia artística que merecería un estudio en su diversidad en sus ideas fundantes si ustedes me permiten hay un minimalismo musical muy vigoroso muy intenso Philly Clas que es autor de muchas bandas de sonido es Michael Neiman que también es autor de bandas de sonidos por ejemplo de la lección de piano Michael Neiman de Kojanskaski Philly Clas son exponentes más difundidos más melódicos en esta cultura globalizada de una música minimalista que sugiere la repetición con mínimas variaciones de ciertos patrones sonores sonoros mínimos para algunos el minimalismo musical su tendencia empieza con algunas composiciones como la catedral sumergida de Debussy o algunos aspectos de la música de Ravel el minimalismo musical tiene una pieza manifiesto muy interesante de un músico norteamericano que creo que todavía vive Stego Reich el Can Out salir afuera de 1966 donde hay una 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 el Can Out como si fuera una suerte de composición sonora se repite se repite y a medida que se va repitiendo repitiendo el sonido va contrayéndose al punto que cada vez podemos reconocer menos el Can Out es como que se va comprimiendo el sonido hasta desaparecer hasta llegar a su expresión mínima Tabula Raza de Arbor Park Arbor Park es otro de los grandes músicos minimalistas a nivel de la música sacra tiene una pieza Tabula Raza donde justamente la música de a poco va desapareciendo como llevándonos hasta un silencio primordial hay un minimalismo musical que es muy interesante hay un minimalismo escultórico que consiste en una repetición de un patrón figurativo mínimo como parte de una construcción escultórica y en ese caso Richard Serra es un representante de ese minimalismo escultórico porque en su caso se trata de la repetición de un patrón escultórico mínimo de un patrón figurativo mínimo que es la figura de la plancha de hierro generalmente manipuladas en una forma ondulada como serpentina son planchas de grandes proporciones esta imagen creo aunque sinceramente no lo pude confirmar que tiene que ver con una instalación permanente con estas planchas este ejemplo de minimalismo escultórico de Sierra en el Museo Guggenheim de Bilbao lo viste es esto exactamente entonces estoy dando un buen dato tuvo ciertos problemas con por ejemplo el municipio o con vecinos en Nueva York porque una de las obras de este tipo de Sierra en una plaza le impedía a la gente circular libremente al punto que hubo como una oposición legal a la exhibición pública de una obra de tan grandes proporciones y Richard Serra decidió más que trasladar la obra directamente destruirla reducirla a chatarra y este tipo de composiciones impactantes de grandes planchas de guerra están distribuidas en muchos museos y ciudades del mundo y son un ejemplo de un arte triunfante desatado de minimalismo escultórico a partir del material hierro acero de Richard Serra pasemos por favor a otra otra imagen bueno bueno de Young British Artists los jóvenes artistas británicos es un movimiento de artistas jóvenes de la década del 90 My Bed mi cama es esta pieza en la Thai Gallery de Trace Emin una de estas jóvenes artistas de este grupo que fue muy promocionado desde la crítica londinense la Thai Gallery que como ustedes ven consiste en una cama desordenada acompañada por distintos detritus algunos con restos menstruales colones zapatillas cartón papel colilla de cigarrillos y esto fue aceptado como una obra de arte de alto impacto en la década del 90 pasemos a otra imagen por favor pasemos a otra imagen por favor bueno Cristo Cristo es el seudónimo de un artista de origen búlgaro que con su esposa que ahora no tengo la merced de recordar su nombre aunque lo he leído su criterio de creación artística consiste en variaciones de un mismo principio que es empaquetar edificios públicos y en algunos casos llenar playas con sombrillas en este caso esta es una obra de 1995 que consistió en empaquetar el RESTACH el parlamento alemán para esto el artista altamente promocionado de gran impacto en los canales mediáticos de comunicación de este mundo globalizado debió hacer un trabajo de producción previo que consistió en enviar cientos de sentas cartas a los cientos de parlamentarios alemanes que se reúnen en este parlamento en Berlín para convenzarlos del evento consiguió finalmente la autorización y esto fue transmitido con varios millones de espectadores la imagen aérea del parlamento alemán empaquetado y Cristo que hace esto ha hecho esto con muchos otros edificios bueno es uno de los artistas de mayor aceptación y envergadura en este mundo contemporáneo globalizado pasemos a otra imagen por favor a ver a ver a ver a ver eh Pietro Mazzoni Pietro Mazzoni 1961 Pietro Mazzoni que murió en 1966 eh tuvo la idea de que los restos del cuerpo humano vinculados con la evacuación eh ponernos bajo presión en estas latas y exhibirlo eh en un museo como una obra de arte la mierda mierda del artista la mierda del artista eh creo que hizo como 40 50 latas de esto ahora hay toda una discusión que concita la atención de muchos eh la discusión artista contemporánea respecto a esas latas que nunca fueron abiertas realmente tienen mierda o como sugiere un artista italiano contemporáneo en realidad no contiene mierda sino yeso el hecho es que eh están distribuidas en muchos museos de vez en cuando salen a la venta en algún eh remate y una de estas latas de mierda del artista se ha vendido por 120 mil euros 124 mil euros el hecho es que la sería un exponente de arte conceptual y la justificación de de Pietro Mazzoni de Pietro Mazzoni su justificación era que eh de alguna forma este tipo de presentación artística era una burla hacia el arte solemne aceptado por la cultura oficial o por la cultura académica pasemos a otra imagen por favor eh bueno encontralo y hacer una entrevista bueno este es un académico norteamericano ya acá les puse la tapa del libro también es un libro que pueden buscar tal vez está en pdf la verdad que no lo he buscado para confirmarlo es el círculo del arte George Dickey es un académico norteamericano que nos propone una teoría para explicar la construcción del hecho artístico o quizás más exactamente de la valoración de algo como arte en este mundo contemporáneo globalizado digamos el centro de la tesis de George Dickey es que lo que es arte en este mundo de posguerra en este mundo globalizado no solo es lo que dicen los artistas que es arte como yo les explicaba antes a propósito del arte conceptual sino que lo que construye el campo de aquello que es aceptado aquello que es dicho presentado como arte en el mundo contemporáneo es aquello que es legitimado como arte no solo por los artistas sino también por las otras instituciones que componen el mundo institucional del arte un mundo que está compuesto por los artistas reconocidos y aceptados pero también por los marchands los galeristas los críticos de arte los directores del museo que digamos cuando estos distintos representantes o voceros institucionales en la determinación del arte actual coinciden en decir que algo es arte coinciden en un consenso respecto a algo que es aceptado como arte el impacto simbólico el prestigio de esa legitimación institucional de cierto evento de una instalación o una obra determinada como artística legitiman y más allá de cualquier condición vinculada con la excelencia artística imponen como arte reconocido aceptado legítimo a un hecho evento artístico en el mundo contemporáneo es decir lo que es arte el arte no remite a una esencia que determina decir bueno como esta obra nos pone en comunicación con la raíz con la esencia con lo bello en sí con una trascendencia una espiritualidad en sí por lo tanto es arte es una belleza que se legitima por su poder de espiritualización del ser humano también no, no el arte no remite a una esencia que legitima que es arte sino que el arte es una construcción institucional es una construcción social es un artificio creado por este mundo del arte que a partir de sus distintas instituciones y voceros coinciden elaborar un consenso que instituye impone algo como artístico más allá de las posibles discusiones respecto a si esa obra tiene ciertos valores agregados de tipo artístico en su elaboración o incluso a nivel moral en algunos casos bueno pasemos a la otra imagen por favor porque vamos a Tom Wolf el creador uno de los creadores del periodismo de investigación el periodismo narrativo el periodismo literario Truman Capote se cuerda en la sangre fría con poco fue el que empezó toda esta orientación Tom Wolf era un crítico también de de arte digamos no tanto desde la posibilidad que pretende ser un crítico de arte como representante de un saber académico o de un museo o de una galería sino como un ciudadano culto interesado por el arte en la sociedad y que de ese lugar se permitió elaborar una crítica o un intento de comprensión de cómo se construye el arte en el mundo contemporáneo y uno de los ensayos más significativos en este sentido es la palabra pintada donde la tesis de Tom Wolf es que y esto me podría derivar a Hegel a Arthur Danto y en una secuencia muy larga pero digamos la tesis de Tom Wolf es que en el mundo contemporáneo para entender lo que se construye como obra de arte es necesario todo un preámbulo teórico de explicación de justificación para que algo sea visto percibido experimentado como arte es decir la palabra la palabra pintada la palabra pintada por palabras la pintura el acto artístico pintado por las palabras las palabras las justificaciones teóricas son indispensables para que ciertas obras que aparentemente no tienen ningún valor artístico para cierta mirada sean acertadas como arte ahora esta necesidad de una teoría una justificación verbal palabras enunciados que legitiman una obra de arte como arte en parte nos devuelve a esa cuestión del arte conceptual que antes dijimos pero también les comento solo que si el arte es una construcción verbal a partir de una justificación teórica a partir de una definición una definición conceptual esto acreditaría el acierto de la posesión de Hegel respecto al arte a comienzos del siglo XIX porque Hegel hablaba de la muerte del arte en su tiempo y se refería a que el arte no expresa transparentemente espontáneamente un significado para que encontremos un significado para el arte contemporáneo es necesario una definición filosófica una justificación filosófica una justificación teórica por lo tanto el arte no dimana una aura una aureola de un valor o significado artístico por su propia presencia para que encontremos ese significado artístico es necesaria la construcción conceptual porque el arte solo se entiende o existe a partir de una definición filosófica a partir de las palabras a partir de la justificación teórica pasemos a la siguiente imagen por favor bueno el tiburón de Damien Heels era otro del grupo de los Guillain-Bretti de los artistas jóvenes ahora ya no es tan joven pero es uno de los artistas más acertados a nivel planetario en esta cultura globalizada este tiburón que provocó tanto impacto tanta veneración como una obra artística avanzada por muchos y tantas críticas por otros no es otra cosa que un tiburón conservado en formol que después de ser legitimado por el mundo institucional del arte fue puesto en venta y se vendió a más de 10 millones de euros pasemos otra imagen por favor pasemos otra imagen bueno esta es una crítica mexicana de arte Avelina Lesper que de alguna forma su fama se construyó desde una postura a contrapelo de la aceptación de ciertas obras como artísticas dentro de esa construcción institucional del arte que venimos diciendo es decir es una crítica que su reconocimiento se construye a partir de haber tenido la osadía de decir en ámbitos académicos en conferencias públicas miren que hay ciertas cosas que tal vez no sean arte es decir provocó todo un revuelo todo un efecto sísmico como un sacudimiento telúrico en el mundo de la discusión crítica del arte como que hay cosas que tal vez no sean arte no es que todo puede ser arte potencialmente frente a esta esta imagen de Kathy Patterson esta una lamparilla presentada como obra de arte a Abelina Lesper se le ocurrió decir esto no es arte quizás haya que poner como Eco decía que hay un peligro hay que poner un límite a la interpretación y Susan Ston Sontag también escribió en un tenor parecido bueno a Abelina Lesper representa una mirada crítica respecto a la supuesta condición artística de todo aquello que es dicho enunciado legitimado como arte por ese mundo institucional del arte que antes comentábamos vayamos por favor a la próxima imagen bueno Mauricio Catellan 2008 Sidney un caballo desecado colgado instalación llamada Novecento Novecento se acuerdan de una película de Bertolucci que era un poco una expresión melancólica de el desvenecimiento de los ideales revolucionarios en la Italia desde fin del siglo XIX hasta Mussolini bueno según Catellan es una expresión de el lamento o la burla a esa vocación a esas utopías revolucionarias del Novecento por eso la instalación se llama Novecento para otros se trata simplemente de un caballo desecado y parcialmente modificado colgado de una pared pasemos a otra imagen bueno un poco para cerrar y para despedirnos hasta el día de mañana donde vamos a pasar a otra secuencia que es la tecnología su impacto en la cultura y en última fase yo voy a presentar una serie de imágenes unidas bajo ciertas relaciones que es parte de un nuevo formato que en realidad no es algo tan extraño pero que intenta alentar un pensamiento relacional mediante imágenes que es algo que estoy tratando de elaborar eso va a ser en la última etapa hablamos de toda esta perspectiva del arte donde casi todo puede ser arte por las razones que comentamos y sin embargo no tenemos que olvidar que en el horizonte artístico de la posguerra hubo y hay algunos artistas que siguen creyendo digamos en ese arte de la conexión con la búsqueda de ciertas experiencias que nos llevan a una realidad más intensa más significativa y en este caso les quería dar dos ejemplos que casi se los voy a mencionar más que empezar a abrir sus significados profundos véanlo como una invitación a ver o experimentar este cine si es que no lo hicieron todavía que este por un lado es un fotograma del espejo una de las grandes películas de Tarkovsky Tarkovsky es uno de esos artistas que si ustedes quieren al contrapelo de aquella tendencia del arte desconectado como lo presentamos de la posguerra de este y de este horizonte globalizado hasta su muerte en la década del 80 y en su filmografía de siete películas Tarkovsky fue un cineasta digamos contemporáneo que siguió creyendo que el arte en este caso el plano fílmico el cine como obra de arte poética debe mantener una conexión con algún tipo de experiencia que nos saque de lo inmediato que nos saque de lo cotidiano y nos lleve a una experiencia de una realidad más universal metafísica filosófica trascendental El espejo es una obra notable quizás no se le aconsejaría que si no hubiera nada de Tarkovsky Andrade Tarkovsky si no hubiera nada todavía por eso les recomendaría para empezar El espejo porque es un poco como la cumbre poética simbólica artística de su arte de alto vuelo quizás podrían empezar por La infancia de Iván o Stalker que son otras películas de Tarkovsky todas ellas muy significativas y Stalker es como la cumbre de este cine que aspira a un salto a una realidad de mayor significación y pasemos a la última imagen por favor bueno esta es una película que hasta hace poco estuvo en cartel en Buenos Aires no sé si acá se proyectó quizás sí en algún ¿la vieron? en algún cine o si no ahora se la puede conseguir supongo directamente en la web que es Francofonía que es el último documental artístico del que algunos entienden como el continuador en el cine ruso contemporáneo yo justamente allá en Buenos Aires estoy dando unas charlas sobre Sokurov en relación con Tarkovsky y les hago énfasis en que son exponentes del cine ruso y lo ruso es como que siempre lo ruso tradicional estuvo siempre animado por cierto apetito de espiritualidad de trascendencia y acá en Francofonía manifiesta un poco eso ¿se acuerdan de El Arca Rusa? El Arca Rusa fue la película firmada en un solo travel en un solo en un solo plano de 90 minutos en el interior del Hermitage de San Petersburgo que fue un poco una película que le abrió un poco las puertas al mundo occidental en un sentido de mayor circulación comercial incluso de sus obras donde de alguna forma el museo se convierte en un símbolo de cierta amenaza cierta zozobra de un arte ambicioso significativo profundo simbólico en este mundo nuestro más bien liviano contemporáneo en nuestro mundo global y al museo como un símbolo de una aspiración más significativa del arte vuelve su curó con francofonía que es a propósito de la historia en la segunda guerra mundial del museo del Luber donde hubo coexistió un representante alemán para los temas artísticos o los bienes artísticos en el país ocupado con un director francés y a partir de ahí se elabora una metáfora donde tiene muchos aspectos que ahora no vamos a considerar claro donde un elemento simbólico porque Sokuro es siempre como pone un elemento simbólico para darle una significación metafórica incluso a los temas históricos tiene una famosa trilogía del poder donde cada personaje histórico que representa un hombre de poder de alguna forma es presentado bajo el filtro de una imagen simbólica que lo pone en un lugar más allá de la pura praxis del poder el toro en el caso de Lenin Taurus Moloch un dios del sacrificio destructor demoníaco en el caso de Hitler y el sol en el caso de Hirohito les comento son obras famosas de Sokuro también y en este caso la imagen simbólica y con esto vamos a terminar que pone Sokuro tiene que ver con la imagen de un barco un barco con containers que se debe entender que llevan obras en esos containers que esas obras del propio museo de Luber o de cualquier museo significativo en el mundo y ese barco cargado con esas obras es como que está amenazado por altas olas por un mar muy picado peligroso en el Atlántico Norte como queriendo sugerir desde la metáfora que ese arte en los containers amenazado por la zozobra el hundimiento en ese mar tempestuoso es un poco el ejemplo de la situación de amenaza de hundimiento final del arte en su poder de un simbolismo que nos eleva que nos lleva a una reflexión más profunda de las cosas en este mundo contemporáneo globalizado de perspectivas muchas veces quizás mucho más livianas y con menos exigencias de algo más intenso y por qué no decirlo profundo bueno vamos a dejar acá y nos vemos mañana para la otra secuencia respecto al Antonio bueno gracias gracias Gracias.